PASÁ, DALÉ, RÁPIDO PASÁ, DALÉ, RÁPIDO ¿Qué te pasa? Revisé el bolso y había un ticket de un vuelo que llegaba de Buenos Aires Entendés, él me dijo que venía del norte, me mintió ¿Cuándo llegó ese vuelo de Buenos Aires? Ayer, o sea, cuando mataron a mi vieja, este tipo estaba en Buenos Aires Sí, eso no lo podemos determinar en realidad Sabemos que salió de Buenos Aires Pero dónde estaba él cuando le dispararon a tu vieja Hay que seguir investigando No sé, pero igual Bernardo es raro Es raro, que el tipo venga acá siendo sospechoso, no sé No entiende nada Sí, sí, es raro Por algo ese tipo mintió Buenas ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, vamos ¿Qué haces? ¿Se sabe algo del tipo que atacó a Luna? No, no, aún no Estamos esperando a que Luna se recupere A ver si su testimonio nos puede ayudar en algo No sabemos si logró ver la cara del agresor ¿Y de lo de tu vieja? Ahí estábamos hablando de eso Me está ayudando él Está hablando con gente de la federal Me está pasando datos A ver si podemos Aplicar algo Bueno, yo voy a seguir trabajando Y si tengo alguna deuda, te aviso Gracias Bernardo Nos vemos Nos vemos Antonio, escuchame una cosa Yo tendría que hablar con vos Me tengo que ir a laburar ¿Y vos si vas a ir a laburar y vas a dejar a Andrés solo? Digo, su primer día en el pueblo Lo dejas solo Sí, no pasa nada Si este es reconfianzudo Además está con mi hermana Que lo agarra, lo apaña No, no, no Lo conocen todos acá, ¿no? Sí O sea, cuando agarren los viejos a las chumas Acá no lo van a soltar ¿O Octavio lo conoce? ¿Quién lo conoce acá, Pogreco? ¿Y él laburó para Octavio? ¿Qué me hace tantas preguntas a mí, primo? ¿Qué te estoy preguntando? Creo que sos policía ¿Qué sos policía? ¿Vos sos policía? ¿Qué me decís policía? ¿Qué me decís policía? ¿Te cayó mal? ¿Cómo te vi cuando lo viste? No me cayó mal los huevos Te estoy preguntando ¿Qué pasa, Pedro? Tengo que hablar con vos ¿Qué pasa? Es importante sobre Rafael ¿Qué pasa con ese hijo de puta? No, viste que está en coma Un paciente en coma No se sabe cuánto tiempo va a tardar En volver a la conciencia Entonces le autorizaron la internación domiciliaria ¿Y? Viste que Sabina lo quiere Es como un hijo, lo crió Sí, Pedro, ¿y? Bueno, lo trajo acá, está acá ¿Qué? Sí, lo trajo acá Está en el cuarto Vos quedate acá Pero, ¿qué vos quedate? Pero, esperá, esperá Pero, no está solo ¿Cómo no está solo? ¿Y con quién está? Dale, ¿con quién está? Antonio ¿Sabías que lo habíamos traído a Rafa acá? Vos le avisaste, ¿no? Dejame que te explique, Antonio Después de Sabina ¿Qué carajos es en mi casa? ¡Hasta en mi casa!